Sacando una mano, libre ahora sí, se va hasta el fondo, hasta el fondo, caracoleando un poquito ese toro, tranqueando el largo, y hasta el fondo. Hasta el fondo, un toro que no nos da mayores problemas para el montador, un toro que no le da problemas a ese montador, fácilmente lo domina, lo sacó, lo llevó hasta el fondo, y lo dominó por completo. Javier Álvarez también mete un poquito el capote, el trapo, lo jala, no responde el toro, y esto es lo que se vive acá.